Bueno, mi nombre es Saúl Fosavala y tengo una empresa que se llama Expansion y es crowdfunding inmobiliario. ¿Qué hacemos? Básicamente dos cosas. Tiramos barreras de entrada para que cualquier persona pueda invertir en un proyecto inmobiliario, por un lado. Y dos, también hacemos una fuente alternativa de financiamiento para medianos desarrolladores que están buscando financiamiento que posiblemente el banco nos los puede ahorrar o nos los puede ahorrar. Pues mira, me acuerdo que fue a fines de este año y luego tuvimos una entrevista. Y esa entrevista fue un poco para validar qué es lo que hacía Expansion, cómo lo asignamos, qué tipo de tecnología estábamos usando. Pero creo que fue un proceso dentro del mercado bastante rápido. No fue así como que super tapado. Yo creo que lo más importante, lo que más da este programa es que te da muchísima guía en cómo hacer las cosas de mejor forma. Cómo hacerlas por la vía más rápida y la vía mejor. Y algo que te empuja mucho el programa y que a mí me encantó es que te empuja a hacer cambios, a experimentar nuevas cosas en estos cuatro meses. La cuestión es que traigan a mentores de varias partes, o sea, de diferentes disciplinas y de varias partes incluso del mundo. Me pareció súper enriquecedor, por un lado. Y dos, pues también las propias empresas que son parte del Batch también te enriquecen mucho. FiveFonder nos ayudó a darnos mucho más orden en el pensamiento y en los procesos. Por ejemplo, entender ritmo, entender metodología. Oye, en poder definir los KPIs de la empresa, qué es lo que debemos estar midiendo. Mira, más allá del dinero que te puede dar FiveFonder, como te comentaba, creo que te dan muchísimas bases. Te abre a una red bien importante de otros inversionistas. El networking que te da FiveFonder creo que es súper importante y yo creo que es una de las cuestiones más fuertes que tiene FiveFonder es la red de mentores que tiene tanto en México como a nivel Silicon Valley. Yo les recomiendo, sí o sí, que apliquen a FiveFonder. Les recomiendo mucho que prueben su producto y les recomiendo, sí o sí, que no se enamoren solamente del producto y la solución, sino del problema que están atacando. Creo que eso es lo más importante de estar aquí viviendo el día a día. De que traten de no perderse ninguna de las pláticas, de las mentorias que hay, son bien importantes. De pronto decimos, oye, son las seis de la tarde, no vamos a trabajar. Pero creo que eso es súper válido, si lo ves en tu perspectiva, en haber estado en esas... Y tratar, una cosa que se me hace muy importante, es tratar de aplicar lo que te han visto en esa mentoría, o en esa clase, o en esa experiencia que no te es posible, veas si te funciona y si no, y si te tratas de tener una tu experiencia. Entonces es bien importante. Creo que es una súper experiencia, no dejen de pasar esta oportunidad. Es un proceso que, si bien puede ser muy rápido, muy corto, no dejen de aplicar. Creo que lo que se pueden llevar de estar con redes súper valioso, en el costo mediano, es un proceso.